Ante los rumores sobre una posible llegada de Juan Carlos Osorio a la selección de Colombia, la prensa se ha expresado al respecto y al parecer no verían con buenos ojos que el timonel colombiano dirigiera a la selección cafetalera. Lee también, el mexicano Javier Aguirre, nuevo seleccionador de Egipto. El periódico deportivo, diario de aquel país, fue tajante en su portada al señalar que esperan que, Dios nos libre, de que Osorio tome las riendas. ¿Y Osorio? Osorio preferiría a otro entrenador antes que a J.C. Osorio, el trabajo en un seleccionado se reduce a unos 4 o 5 partidos a lo largo de semestre y por ello se debe trabajar con la misma base de jugadores, dice el texto del periódico deportivo. Osorio, el medio criticó las rotaciones que aplicó en el cuadro mexicano, pero que dejó de hacer durante la pasada Copa Mundial Rusia 2018. Osorio en México quiso aplicar las mismas fórmulas de los clubes y los resultados no fueron los mejores. En el país azteca le criticaron una y otra vez ese estilo derrotar la nómina sin necesidad pero la terquedad del risaraldense no lo dejaba. Juan Carlos Osorio también ha sido vinculado a selecciones como Estados Unidos y Argentina. En esta nota, Juan Carlos Osorio selección de Colombia no lo quieren entrenador. Juan Carlos Osorio